Y atravesando los montes Si que ya no me conocen Tanto como me querían Y vivan los verdeales Viva Malaga la bella Y vivan los verdeales Que cuando baila mi niña Hasta el mismo sol que sale Se va muriendo de envidia La libertad de desnude La libertad de desnude